Lanzar la caña al mar desde la costa, una modalidad de pesca, la conocida como Surcasting o Lance Mar Costa, de la que estos días son testigos las playas de Torremolinos y el mundo entero, porque los mejores pescadores a nivel mundial son los que ponen estos días y hasta el 26 de octubre, anzuelo y experiencia en este evento deportivo que tiene en Torremolinos su mejor escenario, el campeonato del mundo de pesca Surcasting, con el que la localidad vuelve a colocarse en el epicentro de las grandes citas deportivas, ahondando en una de las grandes apuestas de la oferta complementaria de nuestro destino, el del turismo deportivo, esta vez fuera de la villa deportiva, frente al mar, aprovechando las condiciones naturales de la climatología y las playas de Torremolinos. La ciudad es magnífica, la gente es maravillosa, es increíble, muy muy bien. Sí, muy bien, el tiempo es bueno, la gente es muy agradable, todo bien. La ciudad de Torremolinos está muy bien y el tiempo aquí es mucho mejor que en Gales. Una ciudad muy acorredora y estamos con un clima fantástico, parece verano y cuanto a la playa sigue el mismo, el pescado varía mucho, de pequeño a un grande sitio, hay que buscar la mejor tática dependiendo de lo que el mar ofrece. Y fuera de la playa más competitiva, también hay tiempo para disfrutar de un municipio que durante una semana acoge a todos estos auténticos campeones, deportistas de Alemania, Bélgica, Brasil, Croacia, Escocia, España, Francia, Gales, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Sudáfrica o Túnez. Todos ellos aprovechan las prestaciones de la planta hotelera de Torremolinos como lanzadera perfecta para conocer con todo detalle las numerosas bondades de nuestro destino. Precisamente en el hotel que los acoge, también hemos conversado con ellos. La playa, el sol, el hotel. Es una agradable ciudad, hemos pasado aquí una semana antes de la competición, hemos viajado y nos gusta mucho. Hemos tenido una buena noche ayer, hemos quedado segundos, pero nos queda un largo camino todavía. Todo, absolutamente todo está bien, tanto en el factor técnico como en la logística. Estamos contentísimos de estar aquí. Torremolinos es un lugar agradable y confortable, un lugar interesante, no sé cómo decirlo. Buenos hoteles, lugares, playas, comida, eso pienso. Es un lugar bonito, estamos contentos de estar aquí. No hay muchos peces, pero estamos acostumbrados a esta situación. Buena organización y buen tiempo. La competición está muy bien, los mejores participantes del mundo como de costumbre. Va a ser una gran batalla, que gane el mejor. Es complicado pescar piezas destacables, pero está bien, el tiempo muy agradable. Ha sido un sitio fabuloso para venir, ellos han hecho dos competiciones aquí y los chavales han quedado amarillados. El hotel también está dando la calidad que corresponde, en todos los sentidos, en la comida, en la habitación y en todo. Sí, sí, estamos contentos. España lo tiene también difícil. Tenemos ahí a Italia, que es muy kiki, y Portugal detrás. Sí, estamos un poquito... Los tres niveles de Italia, España y Portugal son muy igual. Como te diría yo, sí que estamos moviéndonos y no hay problema, no hay queja. No es como en otro sitio que hemos estado, que a veces la gente la hemos visto más cerrada. Aquí más abierta. Pues eso, por delante, mucha competición y estrategia entre los mejores del mundo. También la oportunidad de disfrutar de un destino como Torremolinos, referente mundial estos días del deporte de la pesca.